Para mí es un honor presentar a esta señora extraordinaria cantante de una voz divina para los 107.1 del programa Citro Karaoke. Es un honor tenerte aquí en nuestra casa habitual todos los jueves. A usted mi amigo que está en casita, a usted que va en el carro, escuche esta voz, ponga mucha atención, esto es Citro Karaoke. A usted mi amigo que está en casita, a usted que va en el carro, a usted mi amigo que está en casita, a usted que va en el carro, a usted mi amigo que está en casita, a usted que va en el carro, No me dejes pecar al querer alcanzar lo que no puedes ser. Ayúdame Dios mío, ayúdame a olvidarme. Construyendo este cariño que no puedes permitir. Aplausos. Adiósame Dios mío, como quiero recordarle que hoy venía a cantar, que vuelva a cantar. Si escribiste el término de los dos, o diferentes rutas, no me dejes evitar al querer alcanzar lo que no puedes ser. Ayúdame Dios mío, ayúdame a olvidarle, duchando este cariño, que no puedo evitar. Gracias. Era perfectamente espectacular, ¿así que era una interpretación de ese gran éxito? Ayúdame Dios mío, vos se lo bote a la serie, a los grandes cantantes que ya hemos tenido el privilegio de ponerla en los concursos de mi amigo Met ставón, y también de Cidro Caragoque. Así es, y estamos muy contentos que a la serie esté celebrando aquí sus 40 años de vota de vida matrimonial. Qué bonito, qué bonito, qué bonito, ¿eh?